Si bien es cierto que un jugador valora el poder jugar y todas esas cosas, creo que el motor familia creo que a mí me mueve muchísimo más. Sentimos que Vigo era una ciudad que nos iba a acoger y que nos iba a sentir como en casa y creo que eso nos movió más. Aparte el club nos ha ayudado en muchísimas cosas y por eso agradecido. Es una liga muy competitiva que hay que adaptarse lo antes posible para tener buenos resultados. Por ahí soy un poco temperamental, no me gusta perder. Siempre tratando de dejar el 100% y un poquito más en el campo, así que creo que eso puede aportar al equipo.